hola amigos un gusto saludarnos mi nombre es serva bienvenidos a un nuevo directo llegó el sábado sábado de convoy nosotros estamos por bueno antes convoy es el convoy de las autocaravanas llevamos 6 toneladas aunque cuando yo crucé por el paso fronterizo me decía que tenía tenía cargando 26 pero bueno dice ahí que son 6 digamos que son 6 la ruta es de las y asia tirana las y rumanía tirana albania no me equivoco y pues nosotros estamos aquí en el paso fronterizo de bucárez adelante casi 450 kilómetros anoche y estamos esperando que el convoy llegue y aquí se ven ya llegan vuelta ya así casi como espera que pasen tres y nos vamos en el segundo por cierto traemos caja de seis velocidades así que traemos una aceleración bastante potente y va el segundo señor y pues siempre me pregunta por qué no usan las dos líneas siempre me la pregunta y siempre lo digo por qué no no son las vale damos bienvenidos oficialmente comenzamos el convoy del día de hoy el convoy se titula autocaravanas el convoy de las autocaravanas llevamos seis toneladas de caravanas o sea dos caravados autocaravanas nuestra ruta es de la si rumanía hacia tirana albania tenemos por delante 1244 kilómetros que los estaríamos combinando en más o menos una hora y once minutos más o menos hay algo que comentar durante el convoy lo iremos comentando y si no pues nada más hay que dar las puras vistas por esta zona la verdad estamos por cierto el día de ayer estaba yo yendo hacia la si precisamente a cargarme a cargar el remolque con las caravanas pues resulta que encontré la ruta o más bien volví a recorrer aquella ruta que recorrí hace pues que serán o por ahí de 2020 2019 2020 más o menos que por esa ruta fue que el juego me enganchó dije yo quiero este juego lo voy a comprar lo compré por esa ruta una ruta que sabes me encantó y después de cuatro años prácticamente volví a pasar por ahí la recordé todavía y volvió a cruzar por ahí para que fue bastante bastante agradable recordar todos esperamos que hoy no haya problemas de una zona pasada y la antepasada y la pasada de la pasada se nos fue la primera sensual internet la segunda el servidor se cayó a la pasada anterior pero no es que no haya ninguno de sus problemas todo vaya bien que no vengan trolls a molestar o la semana pasada que por cierto el que el coche sector el que está avanzando la semana pasada mandé el reporte y se fue baneado así que se fue baneado no pude encontrar evidencia de los otros los otros dos el primer coche que me chocó no encontré evidencia el vídeo para decir voy a mandar el reporte porque en esa ocasión me la pudieron haber volteado si mandaba el reporte porque resulta que el coche estaba detenido y yo me yo aceleré para cruzar y el coche también aceleró al mismo tiempo entonces dije no como que está esta evidencia no la envío y por sí envié la del segundo coche y la del camión negro también iba molestando a todos no encontré evidencia o sea lo vimos que iba molestando pero una evidencia clara de que por ejemplo fuera chocando otro pues realmente no me tocó ver no había nada de vídeo así que esperemos que hoy no venga a gente a molestar en los brazos como manera mira 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 y hacemos ahí se ven ustedes no quieren avanzar ahí se que es que ya me voy porque por si el convoy está partido y tenemos gente que no maneja bien ya me dirán cómo le vamos a hacer al final recuperamos el lugar que teníamos no creí que no se iba a frenar lo veía como que venía muy rápido uy amigo de puro suerte no le pegué de pura suerte no le pegué los dios que el agazo tiró ahí el agazo tirón uy va dando la acaso de hecho es un personaje que también llega a dar problema también llega a ser un poquito molesto a veces y no por sus lagazos sino porque a veces es muy imprudente muy desesperado pues la empresa de retín porque nos han sido que es a la derecha vale estamos llegando a la entrada o el camino hacia la cantera de pyrdop así que algunos no van a entrar está seguro algunos se van a quedar estaciones aquí esperemos que la subida no nos toque cuando ya haya oscurecido por completo porque esa zona pues es muy oscura no me gusta no me gusta ir por ahí cuando ya cayó la noche esperemos que subamos y bajamos o subamos y bajemos cuando todavía hay un poquito de luz pues aquí ya la zona boscosa se pone medio complicada medio complicadilla es lo que me siento a ver el de la semana pasada el coche este que venía que me chocó también a mí yo vi el reporte el día jueves imagínense cuánto tiempo pasó del domingo al jueves y nadie había enviado ningún reporte por lo que entiendo el tipo no estaba baneado desde ayer viernes por la mañana ya dices ¿de qué frega sirve que los graves si no vas a enviar el maldito reporte? esperemos que si allá atrás está el troll alguien venga grabando y de verdad envía el reporte no sirve de nada digo si tú no reportas a esos personajes que nada más se meten a contestar van a seguir haciéndolo porque a ver la hacen y no la pagan o metes el reporte o mejor te quedas calladito a ver vamos a suponer esto si el troll viene a molestar nos damos cuenta que empieza a molestar a a la parte de acá delantera del combo ¿saben qué? hacemos lo de la semana pasada adelantamos llegamos al destino sin tener que estar lidiando con el troll no dejamos el combo ya atrás y nos vamos por la otra cuenta vamos dando la vuelta antes de entrar en la empresa vamos la vuelta cambio la cámara porque si no le vaya a pegar al árbol me atoro en algo y ¿qué le digo? hombre me entero que nos salimos del camino ni cuenta me había dado caray pues creo que me equivoqué si somos más de 25 ¿no? antes de entrar en la empresa se puede dar la vuelta que si somos más de 25 nos vamos a encontrar el troll ahorita en la bajada así que cuidadito ahí uy veo un puntito ahí en el gps veo un puntito ahí adelante estamos por aquí estamos por aquí y es que es la única salida esperemos que no esté bloqueada y si no pues a empujar a empujar al que está bloqueando ¿era este el que estaba bloqueando? esperemos que no lo dicho ahí hay dos camiones bueno el de la izquierda era uno el bueno no está bloqueado vámonos 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 el troll se fue el troll se desesperó así que vámonos no no es cierto todavía no salimos aquí esta era la salida y no no está bloqueado listo retomamos el camino después de subir a la cantera de Pirdo recuperamos el camino tenemos 664 kilómetros por delante todavía unos 37 minutos en tiempo real ¿verdad? ¿qué pasó? el troll el troll lo sabe el troll allá adelante el público aquí está un troll ya lo vimos allá adelante pues al final el troll no se desesperó nos vino por aquí ven está ahí está veanlo frenar frenar que están aquí bloqueando otra vez otra vez pues yo no sé ustedes pero yo creo que voy a adelantar y yo me voy ahí está para el 5 minutos dice patrocinado por soy es que ahorita no está haciendo nada realmente si yo si yo trato de reportar ahorita en el reporte desde ahorita pues realmente no está haciendo nada no está golpeando otros camiones ni nada no se ha detenido cosa que tampoco tendría que estar ahí pero saben que si voy a mandar reporte como se llama soy verdad a la z reporte blocking reporte enviado a ver si algún moderador viene a revisar esto ¿no? se para se para chicos se para haciendo el tonto creo si no me equivoco este mismo personaje estuvo en el convoy de hace creo que tres semanas más o menos creo que es el mismo y también vino a dar problemas igual lo que hagan los caminos a la derecha pero no es que que fila estamos haciendo la paradita bueno no bueno la fila uy no si me equivoqué cuando dije que éramos 25 empieza a jugar un poco ya nos vamos o todavía no bueno es que de hecho hay varios acá adelante son los que no entraron o no subieron a la a la cantera pues nos vamos una decisión y nos vamos porque este personaje no se va a ir así que vámonos ustedes ahí se quedan yo si me voy y si me vienen a molestar que se vengan ya saben que yo si reporto ya me dirán si ustedes no se quieren ir quieren seguir ahí esperando por culpa de este señor pues es problema a mí la verdad si me desespero un poco ya estuvimos esperando un rato y vimos que no se movió ni tantito así que vámonos vámonos a ver si alcanzamos al al otro que se adelantó ¿no? ellos se van a quedar ahí no se van a mover por más que tengan espacio y puedan meterse para el sentido contrario cuérdate güey que ya me pasé todo bueno por venir hablando por más que tengan espacio y puedan adelantar y pasarse a un lado no lo van a hacer ahí se van a quedar realmente no entiendo la razón de por qué nadie o la mayoría no está moviéndose cuando pueden hacerlo pero bueno bien nosotros no nos vamos a esperar no vamos a terminar ahí si nos quedamos ahí vamos a terminar hasta las 6 de la tarde la idea no es esa bueno a ver si alcanzamos al otro como se llamaba Richie creo a ver si lo alcanzamos en fin yo creo que el otro ya se que se adelantó creo que ya no lo vamos a alcanzar nunca parece ser que que aceleró de más así que pues nosotros también a 110 por hora y llegar cuando tengamos que vamos por la cinemática porque últimamente he estado haciendo esto veo cinemáticas y me voy para allá para irlas descubriendo poco a poco al principio ni en importancia les daba yo pero después dije a ver vamos a ir viéndolas y también las zonas de fotografía también y el convoy sigue ahí detenido no se mueve ahí siguen ellos estoy viendo acá ahí siguen no se mueven vale cinemáticas por aquí la entrada sí vale a ver qué lugar es este planta siderúrgica de pernick el convoy sigue detenido el troll de hoy está haciendo está provocando más problemas que el de la semana pasada todavía los porque eran como cuatro los de la semana pasada por lo menos te dejaban avanzar pero este pues tiene todos detenidos ahí todavía bueno pues ya vámonos continuamos nuestra nuestra ruta tengo que dar vuelta para allá por la vuelta no vas aquí no regreso por donde vine le voy a dar toda la vuelta para allá puedo dar para acá y allá adelante creo que van algunos del convoy que decidieron adelantar bueno eso creo parece ser que ya la gente se empieza a desesperar y ya empieza a moverse en el convoy hay algunos que ya están adelantando oh están los están yendo a bloquear al al soy per no sé pero veo movimiento hay algunos que ya están adelante ahí va el primero es Bob Einstein que ya se desesperó ya 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 retomó la ruta viene detrás adelanta a todos los demás y ya se veía bien pero todos siguen igual como los dejamos vale llegamos al paso fronterizo y y y Y ya está. Bueno, tenemos 449 kilómetros por delante, unos 26 minutos en tiempo real. Voy a tratar de bajarle un poco, yéndome a tope de velocidad. Fin que, pues, pues esto dejó de ser un convoy para nosotros. Pero la parte buena de que no haya tanta gente por esta zona, ya se empezó a mover el convoy, ¿eh? Por fin se empezó a mover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por lo que estoy entendiendo, o por lo que puedo ver en el mapa, en vivo, es que el tal Soyper está involucrado. ¡Suscríbete al canal! 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 hombre qué cosas y ese como digo no se va a mover, yo creo que tendrían que hacer lo que estaban haciendo los de acá cuando llegamos, que acá este colega de aquí esos de aquí están levantando la barrera para que pasen por aquí y después se metan para allá pero pues creo que los de acá no están entendiendo o no se han dado cuenta entonces siguen aquí atorados no, es que de verdad es lo que yo digo, en serio no se les hace raro a ningún admin de esos que andan de pronto ahí revisando y son muy quisquillosos con algunos y baneando aunque sea muy chiquito lo que hagas y te banean, no se les hace raro que en una parte del mapa esté todos estos camiones detenidos como para venir y echar un vistazo a ver qué está sucediendo pues dices no puede ser qué cosa pero bueno, en fin ya sabemos que los admins de trokers mp son una porquería la mayoría bueno, no la mayoría pero sí, muchos son así como que están muchos no sé si para alardear que son admins pues están ahí y realmente no hacen trabajo de absolutamente nada o lo hacen mal entonces en los admins no puedes esperar cosas buenas pero bueno ahí está el convoy regresamos nada más para esto para ver todo esto hay algunos caminos que sí lograron cruzar bueno esto es nada más el remolque son los remolques nada más algunos y hay camiones entonces bueno yo ya lo intenté tenemos que ir entre todos no, ni entre todos nos platico hace pues unas tres semanas andaba yo en una ruta y tratamos de ayudar yo tengo varias cuentas y tratamos de ayudar a un chino que llevaba una locomotora y se había quedado atorado en una subida y tratamos entre varios éramos como cuatro camiones empujando uno tras otro en fila y no no pudimos no pudimos empujar al camión entonces eso de empujar al camión y si pone el freno pues tampoco y ahí se van a quedar hasta que la mayoría termine por hartarse y se desconecten así se va a quedar bueno pues ya no ya o sea estuvo bueno ya esto ya nos vamos voy a ir de aquel lado que no venga nadie de este la literal nada más venimos para eso para conocer de primera mano lo que sucedía aquí por eso volvimos que dice agua comida x no bueno agua y comida voy a estacionar allá atrás y ahí nos despedimos y ahí nos despedimos me va a dejar pasar para allá atrás y nos quedamos y aquí nos yo creo que no tenía puesto el freno y lo movieron hombre no le golpes o lo que es que viene un mod pues llevamos como medio espera más de media hora esperando a que llegue un mod un moderador y no vemos a nadie ese sigue bloqueando el camino pues ya me dirán se van a tener que esperar ahí como cinco horas y el moderador no va a llegar en fin yo creo que ya nos vamos mejor después de casi tres horas hombre primera vez que hacemos tres horas en el directo de convoy ahora sí muchas gracias a todos los que se pasaron en estas dos horas y 44 minutos y 32 segundos agradezco mucho si les gustó dejame un like suscríbanse al canal y espero que para la próxima semana no tengamos personajes que nada es bien a molestar que ya llevamos racha dos semanas consecutivas teniendo teniendo troles que vienen a molestar pero bueno en fin muchas gracias por ahora no hay nada más que decirles me despido pero nos vemos nos vemos próxima el próximo bye bye chau